Esta es la historia de un animal extraordinario, cuya vida se reparte entre dos mundos muy diferentes. Una historia de un viaje asombroso, cruzando mares lejanos y ríos caudalosos. Enfrentándose a hambrientos depredadores, a pruebas heroicas y a largos periodos de espera. Con el único propósito de regresar a su lugar de nacimiento para reproducirse. Durante milenios la historia del salmón se ha cruzado con nuestra propia historia, marcando para siempre su destino. Hace 15.000 años esta especie ya representaba un importante recurso para las tribus de cazadores-recolectores del Paleolítico. Fue propiedad de la nobleza y el clero durante la Alta Edad Media. Y posteriormente una importante fuente de ingresos para las flotas comerciales. Y un trofeo para los pescadores deportivos. Tras siglos de persecución y degradación de su hábitat, después de millones de años de historia evolutiva, el salmón atlántico se asoma por primera vez al precipicio de la extinción. Pero aún hay tiempo para la esperanza. Una nueva generación de salmones se prepara para comenzar el viaje. En nuestras manos está que no sea el último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!